En este capítulo de Atlas de Argentina veremos 10 mejores películas convencionales de Argentina Alerta, no contiene spoilers El criterio central de este ranking o lista es que se trata de películas que no me canso de recomendar No necesariamente son las 10 que más me gustan Trato de buscar la objetividad y a la vez dejar impreso mi gusto personal Se trata también de películas medianamente taquilleras y de producciones complejas Otro aspecto en común es la diversidad temática A su vez, esta serie de películas conforman de alguna manera un inventario de rasgos que representan una identidad argentina No importa el contexto histórico, estas películas siempre serán recomendables Un ranking hecho con la visión de hoy No importa si en el momento de su estreno fue mejor o peor Puesto 10 Los simuladores, la película No, mentira, esa no existe Puesto 10 Esperando la carroza de Alejandro Doria del año 1985 No podría faltar esta secuencia larga e entretenida que cualquier argentino y uruguayo podría ver una y otra vez Inmortalizada en cientos de memes y latiguillos incorporados en el inconsciente colectivo del pueblo Esta comedia rioplatense costumbrista está basada en la obra de teatro homónima del uruguayo Jacobo Langster Estrenada por la Comedia Nacional de Uruguay en 1962 Siempre Uruguay dando la nota, la señorita cantante batuta de tu mirada y de tu dulzura distante En su estreno del film recibió duras críticas y un éxito moderado de público Con el paso del tiempo se fue convirtiendo en un clásico de culto del cine argentino Debido al reflejo de la idiosincrasia argentina que hace a través de una amarga sátira La que incluye comentarios sociales sobre la realidad de los años 70 y 80 Y el menosprecio hacia la ancianidad Puesto 9 Valentín de Alejandro Agresti, año 2002 Buenos Aires, 1969 Valentín, Rodrigo Noya, es un niño de 8 años que vive con su abuela, Carmen Maura Su madre desapareció cuando él tenía 3 años Y su padre es una bala perdida incapaz de asumir responsabilidad alguna Valentín es un niño solitario que busca constantemente el amor y el afecto Su vida transcurre tranquilamente y solo tiene dos obsesiones Ser astronauta y que su padre lo lleve junto a su madre Pero su padre no quiere remover el pasado y además no deja de decepcionarle presentándole novias ¿Hasta que un día le presenta a Leticia? Y esto es una pregunta porque en eso se basa la magia de esta película ¿Qué es real? ¿Y qué es lo que Valentín sueña despierto? Valentín es un adultito de 8 años Se enamora de la supuesta novia de su padre, Julieta Cardinali Y su mejor amigo es Rufo, Mexurtis Berea Un vecino bohemio que toca el piano Esta comedia dramática es una muestra melancólica del año 1969 La clase media vive en una casa y no en dos ambientes Aparecen los discos de Almendra Aún persisten barrios tranquilos en la ciudad de Buenos Aires Y las calles no están contaminadas por marquesinas chillones Puesto 8 La Patagonia rebelde de Héctor Olivera del año 1974 Protagonizada por Héctor Alterio, Luis Brandoni, Federico Lupi y Pepe Soriano Película netamente histórica basada en el libro de Osvaldo Bayer Los Vengadores de la Patagonia Que relata los hechos de la denominada Patagonia rebelde Historia del tercer año de la secundaria La película recrea el fusilamiento de los obreros del campo patagónico en 1921-1922 En manos del ejército argentino enviado honesta e intencionalmente por el presidente Hipólito Yrigoye La película fue prohibida por el gobierno de Isabel Perón Poco después, la mayoría del elenco y realizadores debieron marchar al exilio En Argentina, solo pudo volver a ser exhibida en 1984 con la recuperación de la democracia Jorge Cepernic, gobernador peronista de Santa Cruz Fue encarcelado 6 años por la última dictadura cívico-militar de Argentina Por haber permitido la filmación de la película en esa provincia El género histórico fue muy recurrido en el cine argentino hasta la década del 80 La Patagonia rebelde va más allá del simple relato de los hechos Y busca la empatía con el espectador Poniendo rostro a las víctimas de los asesinatos por parte de la clase gobernante Si bien a veces la película puede parecer panfletaria Me parece que más bien es una declaración de principio de los autores del guión Puesto 7. Historias mínimas, de Carlos Sorín del año 2002 Este drama consiste en una serie de historias narradas mediante varios personajes Que se cruzan sin darse cuenta Al mismo tiempo, estas historias se concentran en las cosas pequeñas de la vida Que en esta película parece más pequeñas aún frente al inmenso frío y gris paisaje patagónico Por un lado tenemos a Don Justo, que es un comerciante retirado Que recibe noticias de la aparición de su perro, el Malacara El cual se fue hace 3 años Para eso necesita escapar de su casa, escondidas de su hijo Salir a la ruta esperando que algún camionero amigo lo levante Para llegar a un pueblo lejano y desierto Roberto es un comerciante que lleva como obsequio una torta con forma de pelota de fútbol Para celebrar el cumpleaños del pequeño René, hijo de una ex clienta Su intención es impresionarla e intentar formar una pareja con ella Pero por el camino comienza a dudar si René es varol o mujer Y decide redecorar la torta de una forma neutra El tercer personaje es María Flores Una mujer humilde y de clase baja Que acaba de recibir un mensaje para participar en un paupérrimo programa concurso de televisión En la pequeña ciudad de Puerto San Julián La película tiene apenas un solo actor medianamente conocido El guión es muy humilde y su fortaleza está en la empatía que podemos experimentar Con las penas y amarguras que sufren los personajes Así tan chiquita, historias mínimas logró imponerse en los videoclubes argentinos Con la inolvidable imagen de la torta con forma de pelota El otro hermano de Israel Adrián Caetano del año 2017 Este thriller está basado en el libro de Carlos Busquets Bajo este sol tremendo Setarti, un empleado público que acaba de ser despedido Viaja desde Buenos Aires al Apachito Un solitario pueblo en la provincia del Chaco Debe hacerse cargo de los cadáveres de su madre y su hermano Que han sido brutalmente asesinados Y con quienes no le une ningún lazo afectivo Lo único que moviliza a Setarti a emprender el viaje Es la posibilidad de cobrar un modesto seguro de vida Para poder instalarse en Brasil Va alargando su estadía en el Apachito Cuando descubre que puede juntar unos pesos más Vendiéndole a un chatarrero el montón de porquerías que hay en la casa de su hermano Mientras tanto, conoce a Duarte Una suerte de capo del pueblo y amigo del asesino de su madre Con quien establece una extraña sociedad Para gestionar y cobrar ese mísero dinero Leonardo Sbaraglia y Daniel Hendler se lucen en personajes oscuros Uno un milico garca y otro un pobre huaso con cara de nada A su vez podemos disfrutar del mejor papel en cine de Pablo Cedrón Puesto 5 Nueve Reinas del año 2000 Este policial cuenta la historia de dos estafadores que se conocen por casualidad Y deciden unirse para trabajar juntos Nueve Reinas está dirigida por el entonces debutante Fabián Bielinski Quien, aunque había trabajado como asistente de dirección por casi 20 años Tuvo que sortear dificultades surgidas de su supuesta falta de experiencia Muchas de las escenas se filmaron en la calle Entre peatones, sin escenografía El equipo iba a un lugar, bajaban de una camioneta, filmaban la escena y se volvían El guión de la película resultó ganador entre 354 guiones del concurso Nuevos Talentos Realizado por la productora Patagonic Films La cual lo había rechazado poco tiempo antes Con sus abundantes e inesperadas sorpresas Permite hacer lucir tanto los personajes principales como los secundarios La historia se destaca por sus giros argumentales Y los conflictos surgidos entre los protagonistas Lo que permite mantener al público pendiente del más mínimo detalle Bielinski dijo que El guión está muy trabajado para convertir al espectador en víctima A mí me gusta Que, bajo determinadas reglas y herramientas nobles Me engañen, me distraigan y me den pistas falsas La película nos deja un mensaje que supimos atesorar en la crisis del 2001 Y nunca debemos olvidar Argentina está llena de garcas Puesto 4 Vino para robar De Ariel Winograd Del año 2013 Esta comedia policial comienza cuando Sebastián Daniel Hendrer Conoce a Natalia Valeria Bertuccelli Cuando están intentando robar una importante pieza de arte de un museo Y ella le gana de mano Rivales declarados Los dos tendrán que trabajar juntos más adelante En un robo más complejo Una valiosa y única botella de Malbec de Burdeos De mediados del siglo XIX Catalogada como uno de los mejores vinos del mundo Y celosamente guardada en la bóveda de un banco en Mendoza Para la realización de la película El director intentó contactar al uruguayo Luis Mario Vitete Autor del robo del siglo Al no lograr ponerse en contacto con él El director optó por Luis Bicat Otro especialista en robos Si te gusta el código humorístico de los simuladores Los guiones que cierran por todos lados Las películas entretenidas del minuto uno hasta el final Las historias despojadas de moralejas Y no sentirte estafado por el catálogo de Netflix Vino para robar Te va a salvar la solitaria noche del sábado Puesto 3 Tiempo de valientes 2005 Si mezclamos la comedia El suspenso y el policial Da como resultado esta película Dirigida por el pibe de oro Damien Cifrón Y protagonizada por Luis Luque y Diego Peretti Es considerada como la película argentina emblemática del subgénero Woody Cop En donde dos protagonistas deben trabajar juntos Para resolver un crimen o vencer a un criminal Al tiempo que van entablando una amistad En fin, Mariano es un psicoanalista Que a raíz de un accidente de tráfico Es condenado a realizar trabajos comunitarios Relacionados con su profesión La tarea que el juez le asigna Es la de atender a Alfredo Un inspector de policía federal Anímicamente devastado por la infidelidad de su mujer Mariano tendrá que improvisar sus sesiones de psicoanálisis Mientras acompaña a Alfredo en sus investigaciones Casi sin darse cuenta Se irá sumergiendo en el universo policial Hasta el punto de convertirse En una especie de ayudante extraoficial de Alfredo Juntos tendrá que enfrentarse Inimaginables e inesperados peligros Para los que no parecen estar preparados Existe un correlato no muy riguroso Con la serie del mismo director Los simuladores El carisma del actor Diego Peretti Es semejante a su personaje de esa serie Puede suponerse que el personaje mariano Silbert Benstein Cuenta la prehistoria de Ravenna Además, el personaje misterioso Que aparece y pide hablar con Díaz Tiene trazas muy semejantes Al investigador Marcos Molero Además de ser el mismo actor Alejandro Aguada En lo personal Necesita una segunda parte De Tiempo de Valientes Con Alejandro Aguada Y Luis Luque Sorteando de sopilantes aventuras La deseo más Que la masivamente solicitada Película de los simuladores Que, lamento decirles Jamás se estrenará Puesto 2 La historia oficial De Luis Puenzo Del año 1985 Durante la última dictadura Cívico-militar argentina Alicia, Norma Leandro Una profesora de historia Burguesa y estéril Y su marido Roberto Un empresario que hace negocios Con los militares Adoptan una niña A quien llaman Gaby Años después En 1983 Durante los últimos meses Del gobierno militar Ana Una amiga exiliada de Alicia Regresa al país Este hecho Sumado a las sospechas Que tiene Alicia Sobre los negocios turbios De Roberto Héctor Alterio Y la aparición De una abuela de Plaza de Mayo Que busca a su nieta Dan un vuelco A la vida de la pareja Es el ocaso de la dictadura Y comienzan las preguntas No solo es una obra maestra Una película modélica De progresión dramática impecable Y de firme compromiso político Es también una película Que desborda emotividad Un guión alucinante Este drama histórico Parece hecho en esta época Con la visión madura y libre Que un director de cine Puede tener hoy en día Tengamos en cuenta Que no es lo mismo Filmar y estrenar una historia Sabiendo que podés Recibir amenazas Que hacerla libremente Sabiendo que nadie Te va a apretar Y llegó el momento En que me van a odiar Pero no puedo dejar Este ranking Sin la número uno El abrazo partido De Daniel Burman Del año 2004 No me decidiría Si ponerla en esta lista O en la próxima Que haré Sobre películas alternativas Y no convencionales Ariel Daniel Handler Un joven argentino De orígenes judío-polacos Tiene a su madre Adriana Eisenberg Que regenta Creaciones Elías Una pequeña tienda De ropa interior En una galería comercial Su padre Jorge Belía Los abandonó Cuando Ariel Era pequeño Marchándose a Israel Ariel desea emigrar a Europa Para lo que necesita Un pasaporte polaco Su abuela recuerda Con horror La Polonia De la que tuvo que huir Para escapar del genocidio Contra los judíos Durante la segunda guerra mundial La película gira En torno a la falta De oportunidades en Argentina Y la percepción de Europa Como un lugar Donde progresar Las peculiaridades De la comunidad judía Y el particular microcosmos De la galería comercial Del barrio de Once En la que se desarrolla La mayor parte de la historia Los personajes Son un fiel retrato Del universo comercial Del centro de la ciudad De Buenos Aires La película Avanza a paso firme Con el mejor uso De la cámara en mano Que he visto Su espíritu deambula En una línea fina Entre película convencional Y película alternativa Y eso Es lo que la hace merecedora De este primer puesto Demuestra que no siempre Son necesarios Altos costes financieros Y estrategias de mercado Para contar una historia A la medida de la mayoría Tranquilamente competitiva En las salas de cine Festivales internacionales Videoclubes Y plataformas de video online Existe una especie de remake Que se llama El Rey del Once Y fue dirigida también Por Daniel Burman Pero Como el 80% De las cosas Que están en el catálogo De Netflix Es una cagada Muchas películas Que me gustan Y puedo recomendar Decidí dejarlas Para una próxima lista Que haré De películas poco convencionales De la corriente llamada Nuevo cine argentino Cuando comparta el video Dejaré el enlace Por acá arriba Dejame en los comentarios Las puteadas que merezco Por no haber puesto Tu película argentina favorita En esta lista Ya que andas de hater por ahí Dale al no me gusta Y suscríbete a este canal E inmediatamente Estarás participando Por uno de los 12 pares De entradas Para el avant premiere De la película De los simuladores Esta ha sido Una página más De este encarta interactivo Que algunos llaman Atlas de Argentina Nos vemos Solamente tenés que pedir En tu video club El boleto oficial de video Y enviarlo a casilla de correo Video Correo central Hay 5 premios De 1000 pesos Y si el primer sopre Que sacamos Es tuyo Y lo mandaste Por correo argentino Te llevas 5000 pesos más El cine argentino Está creciendo Gracias a vos 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 Gracias a vos